Tapsa denuncia que la Alcaldía del Alto aún no procede a poder derribar la infraestructura de 11 pisos que afecta la capacidad operativa del vuelo en el Aeropuerto Internacional de Saúrbe. Está afectando las operaciones del aeropuerto. En el aeropuerto tenemos dos umbrales, el umbral 1.0 y el umbral 2.8. En este caso el umbral 2.8 es el que está afectado y por lo tanto por ese lado de la pista no están ni despegando ni aterrizando aviones. Reducción de capacidad operativa de vuelos y daños económicos a aerolíneas. No solo se trata de perjuicios sino de riesgos que persisten por la construcción irregular de un edificio de más de 10 pisos en inmediaciones del Aeropuerto Internacional del Alto. Sapsa denuncia que hasta la fecha el gobierno municipal de Saúrbe no procedió a la demolición de la obra irregular. Ellos son los responsables en realidad para dar la orden de demolición a la dueña, a la propietaria, pero hasta el momento está en eso, está en el proceso, en la demanda que se ha instaurado por la DGAC. La preocupación es latente toda vez que según el gerente de servicios de aeropuertos bolivianos, Sociedad Anónima en octubre de este año una comisión interinstitucional conformada debía definir las acciones para exigir a los dueños del inmueble la demolición de seis pisos construidos de forma irregular. En un evento en el que llegue por el umbral 1-0 una operación normal como está pasando ahora y por algún caso hay un tema de emergencia y el avión tiene que reencauzar, entonces necesita cierta distancia también para volver al cielo. Gracias por ver el video.